Buen día, preciados estudiantes. Hoy vamos a tratar un tema de seguridad en redes que se trata de técnicas de ataque. Específicamente en este vídeo vamos a tratar el sniffer y pues los objetivos es conocer qué es un sniffer, cuáles son las características, cómo funciona, cómo se utiliza y reconocer algunas herramientas. Estas técnicas pues vienen desde hace muchos años y pues han enfrentado a las bases de otras más complejas, entonces pues han servido para ya generar varios ataques. Pero igual pues conocer las técnicas de ataque pues es lo que sirve para establecer cómo se defiende. Vamos a hablar específicamente de los protocolos, de la escucha de protocolos o sniffer. El sniffer es una aplicación que monitorea y analiza el tráfico de red y utiliza protocolos que contienen texto plano. Específicamente esos protocolos pueden ser como el HTTP, el SMTP, el POP3, el IMAP, el Tendent y el FTP. Esos protocolos son los típicos, por ejemplo el caso de internet, los casos de correo que todos ellos contienen texto plano, entonces por eso son fácilmente vulnerables. Como aplicación pues se puede utilizar para detectar problemas en la red, en el diseño de las redes. El sniffer configura la placa de red, es lo que hace es configurar la placa de red de un computador y lo configura en modo promiscuo. Ese modo promiscuo lo que hace es escuchar todo el tráfico que pasa a la red. Eso pues funciona en la capa de enlaces, en la segunda capa del modelo OSI y pues es lo que hace es capturar todas las tramas. Ahí se supone que por ejemplo el protocolo de internet pues llama, pues envía las Mac y todo eso, pero cuando se configura la placa en modo promiscuo no solamente se toma esos correos de map o esos mensajes de map, sino que él escucha todo el correo. Eso es lo que les comentaba, el protocolo de internet reenvía paquetes a todos los dispositivos de un mismo segmento de red y cuando la placa está habilitada, el modo promiscuo no solo captura el tráfico de internet, sino que captura todo el tráfico que pasa a través del segmento. La defensa para ese, para el SNIP, en este caso, pues cuando se configura la placa, es colocar un switch. El switch pues ya no envía el protocolo de internet a todos los computadores, sino específicamente a la dirección a la que le fue, a la que le es enviado el mensaje. Entonces, de esa forma, pues se evita el problema de SNIP. Sin embargo, pues cuando ya se aplican otras técnicas como el ARP, pues ahí no importa que haya un switch, sino que también va a tener ese problema de que pueden utilizar SNIP. Los SNIP existen de dos tipos. Hay una forma, así como, una forma pasiva y una forma activa. Eso depende, pues, del nivel de interacción que tenga con la red. Las SNIP pasivas, pues lo que se hace es que solamente van a escuchar el tráfico que pasa a través de la red y no envían paquetes. O sea, solamente se limitan a escuchar y, pues, eso se coloca en el segmento de alto tráfico, como el caso de los backbone. Y ahí, pues, solamente van a escuchar el tráfico. Pues eso se utiliza, por ejemplo, después para saber o capturar de pronto un punto débil de la red. En el caso de las activas, ellos monitorean el tráfico, pero sí envían paquetes. Entonces, eso, pues, genera más tráfico. Eso ya no se coloca en puntos de alto tráfico, sino en puntos estratégicos, como el caso de algunos equipos para evitar la sobrecarga y también, pues, ser detectado en un momento determinado. Ahora, pues, hay unos tipos de herramientas que se utilizan para eso, o sea, para la seguridad, pero también, pues, las utilizan para revisar o monitorear otras redes. Es el caso de Wiltshire, EtherCAP, Kismet, Cain y Abel, HTTP Tunnel, Spectre y KF-Strainsor. Son algunas de las herramientas que se utilizan para eso. El caso de Wiltshire, es utilizado para analizar y detectar problemas en las redes de comunicaciones. Tiene cuenta con todas las características de un analizador de protocolo y permite ver todo el tráfico a través de una red. Pues, usualmente, sea a través de internet y, pues, es configurable con... Puede configurar las placas en modo promiscuo. Aquí, pues, se ve una pantalla donde... Una ventana donde muestra todo un tráfico que aparece dentro de la red. TSDUM trabaja con comandos. Ese también, pues, la idea es que él analice el tráfico que circula por la red. El EtherCAP permite capturar los paquetes en tiempo real y, pues, hacer un análisis directo en tiempo real. El EtherCAP permite realizar SNIF activo, o sea, enviar paquetes y pasivo de varios protocolos. Puede tomar paquetes cifrados, como el caso de SSH, y puede inyectar datos a una conexión establecida. Tiene filtrado en tiempo real y se puede implementar ataques como hombre en el medio, medio lindimano. Kismet es un paquete, pero que ya está orientado a redes inalámbricas. Pues, el caso de la 802.11 y funciona con cualquier placa inalámbrica. Se configura en modo monitor, que es equivalente al modo promiscuo que hablábamos anteriormente y permite rastrear todo el tráfico. Su funcionamiento es pasivo, o sea, que solamente se dedica a la escucha de paquetes. Eso es todo. Bueno, por este video eso es todo. Ahora continuamos con otra forma de técnicas de ataque. Nos vemos.